Hola la gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay Estamos aquí en League of Legends, estamos en Ranked y vamos a seguir con games Estaba haciendo unas pruebas para hacer un directo Pero ya me va el 2000 de ping Hermoso Ya lo veré bien Ya estaba muchacho, muchacho Así que ya veré ese tema que tengo ganas de empezar a hacer directos Y... Madre mía La otra vez también estaba jugando No se me fueron a 2000 y pico Ahora se me va a... Ahora por el horario pico Puede ser que si, puede ser que no No tengo ni una cota de idea Pero bueno, vamos a ver todos con Graves Muy en jungla Uno de los mejores que hay No, no soy uno de los mejores que hay Porque ahora uno de los mejores es Wally Primer jungla con mayor win ratio de todo el juego Después creo que vendrá Kindred Y luego viene Hecarim Que cari me esta Que cari me esta Con eso del Fantasmal Le cae, le vino de 10 Sinceramente si le vino muy bien Pero que muy bien A ver si se apura A ver si se apura A ver mal eh Copas y copas Bitch Así que bueno Vamos por Blue Y de ahi vemos que hace Ahora estoy con mas vida Porque me acabo siempre suelo caer medio mal de vida Ahora estoy bien Me voy A ver si A ver si A ver si A ver si Muerta Muerta Bueno Y tenemos a A GOSU Jajaja Bueno, había otro nombre Tenemos a GOSU No tengo ni una Jajaja Ay dios mio Bueno bueno Llevo la primera sangre contra Leblanc Así que no nos viene Nivel 1 Wakan Si me aguanta es que Hago el Blue macho Voy Que no es que Una de las mejores junglas para ser la jungla de Graves Pero Si me aguanta Garen No, no me aguanta Joder Garen Tenias que aguantar un poquito macho Te pedí mucho Hijo Un poquito tenias que aguantar macho Tendres que haber esperado aguantar, no le hice pero Si le de gran salta el gas Vale Dejame que me hago esto Me van a pasar de Blue porque ya que lo tengo ¿Dejame que me hago esto? Vamos a pasar de Blue porque ya que lo tengo Que bueno Dejame que me hago esto Bajo el cooldown. Vamos a intentar gankar aquí. Si te venís para acá, macho. Me jodemos bien. Vente para atrás. Eso, que se aleje. No hay ningún problema. BAD LADE. Hola. Ay, Bravo. Ay, no está muerto. Pista. Me gusta. Me gustan los efectivos móviles. Va, bien. Está como el Dragon. Mantén la cabeza agachada. La botlane macho medio año para... Para venir, loco. Brown le hizo bien, solo que le da fue la Q. Pero después con los básicos... Medio año para venir la botlane. O sea, Vayne se demora la vida. Además que si hubo una la Copic no era. Pero bueno, vamos. Vamos a ver que tal. A ver, vamos a seguir subiendo. Ya casi que me hago todas las rotaciones de nuevo. Bueno, ya voy. Aguantame. Ya he tenido que ir, pero te muero y te macho. Si te muero y... Que, 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 que... Bueno, subbinger que vamos. Déjame comprar. Voy. Aguanta. Eh, para que se me forman el sitio. No se me va bien. Vale. No llego. No. Vamos a sacar los botes para llegar más rápido. Y... Un pico. Te sientes con suerte. Ay, Gary. Espera un poco, macho. No podes esperar un segundo. Segunda vez que te matan. Espera un poquito, macho. ¿Alguna idea brillante? ¿Qué le costaba esperar? O sea... No sé. Ahora ya pegamos. Pegamos a Nino. Sinceramente no se debe tener un poco de AD, pero... Más de ahí. No sé. Ahora no tengo ni J de idea, macho. Si supiera... De idea. No sé. No voy a la chavar. Tiene ahí... De adelante. Eh... Voy, 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 voy. ¿Se lo va a ir a chavar? Aquí no hay ward. No puedo. Hago la idea brillante. Dallon ya va a tener la pasiva. Salta, hija, salta. Sí, que le salta. Muy buena. Buenísima. Habrá un SKS ahí, pero no importa. Buena. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Dale que es Maite! Es cuando matemos 500. Bueno, vea y me erija. ¡Joder! ¿Pero que no me deje el solo? ¡Hola! ¡Ya! ¡Que se sucede! ¡No tengo maná! ¡Ele! ¡No tengo maná! ¡Ah, fue! ¡Ah, loco! ¡Que no tenía maná para nada! ¡No tenía maná! ¡Me voy a caer sin maná! ¡No tenía maná! ¡Pero que tenía Hegel, creo! ¡No tenía maná! ¡Si hubiera tenido maná es otra cosa! ¡Oh! ¡Ya está! ¡No llegamos dragón! ¡Calma! ¡No está! ¡No está! ¡Ya hemos dragón! ¡No importa! ¡Pero yo ahora voy para todo! ¡Cuidado macho! ¡Pues esa vida vos! ¡Tá bien, hijo! ¡Tá bien que te curas! ¡Madre mía! ¡Se lo traigo al barrio! ¡Si! ¡Porque hace el carche! ¡Se hubiera quedado! ¡Es otra! ¡Párame! ¡Párame! ¡Esperame! 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 ¡La, las eventamos si quieren! ¡La, las eventamos! ¡Esperame! ¡Ganale! Es que esto flashe, por supuesto Bien Dios que máquina que soy para en mí Me encanta esta cosa Mirate porque si no no tengo mana para nada Ahora voy a ir por red Vamos por red Ya tengo asmaid así que me voy a curar El tema es bot No se si se habrá comido el ulti Ahí te la deje Le aguanta 5 y voy Dejame que me hago el red macho Si queres voy, voy Ya saben que estamos Bueno pero chaga a ver si se apura No Tengo ulti pero Ya me voy por mi red No se usted, ya me voy por mi red Bueno el elan es 1-3 va Vamos a poner un poco aquí Voy por abajo Voy por abajo Si Si La verdad que si le pego el soporte Bueno Garen La verdad ven Vos le dabas el soporte en vez de darle el carry Si Si El Jigs aportaba el daño ahí Como voy a tener que armar la armadura Que cosa se me ha armado La armadura Es que es la verdad Estas botas no me gustan con organizaciones Seguimos Enguida La armadura Intento El Jigs aportaba Quede Que cosa se me da Me dio Casi Su La Case No le podes decir nada macho, te equivocaste viejo, le estabas haciendo foco al soporte. Si, joder, joder, joder. No, si. Joder. Ah, bueno. ¿Eso te parece no hacer nada, Diego? No sé. Digo. Dios mío. Me enferma esta gente. Me enferma sinceramente. Digo por esto. ¿A qué estás jugando? Típico. La culpa del jungla. Típico. No, porque jungla... Dios mío. A ver. Estamos en Tinfeld. Yo priorizo Dragon. Y vos te vas a querer matar a James. En vez de venir a ayudarlo. Gracias Fokushar es el soporte. ¿Ves Fokushar? El carry. Que estabas con ulti hija. Las reventas en un segundo. Más que tenia carga de la pasiva. Para tener la pasiva de Brawn. No. ¿Qué? Te sientes consciente. Bien. ¿Decías que no hacía nada? Perdón. ¿Decías? Digo no sé. Si eso no te parece hacer nada. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, cae medio. Madre mía. Esto no viene del pelo. Y me vienen a ayudar. Chau. Hay dos. Trescientos. A mí no me vas a robar un Dragon. Más que no me vas a robar un Dragon. Te va a costar tiempo, Scorpio. Cálmás, compañero. Si me vienen a ayudar. ¿Ves que vuelve a ser lo mismo? ¿Y el Garen en top? ¡Nunca vengas, hijo! Salgan de ahí, que lo van a muerto. ¡Bot de ahí, hija! Esa es la lebre. Tengo un básico, pero yo estoy más muerto que vivo, así que no te voy a seguir. Si no te seguí. A ver, recuperando un poquito las papeles, te meten y sacan esto sucio. ¿Qué hace el Garen? Pues ya llevamos un dragón de fuego, vamos bien. Pero es que la 1-5 va de ahí. Me pregreso la hoja del Rey. Yo pregreso esto porque hace falta un poquito el crítico, pero me pregreso. ¿Ven? ¿Tucores? La hoja del Rey. Eso que hay me salve de morir entre los indios. Puede haber muerto en el ping, o estoy acá. ¿Quítalo? No, se lo dejan. El Garen, que no sé quién. El Garen, que no sé quién. La gana que venga para acá. ¿Cómo vas a fallar eso? Porque esa papi es más dura que...? No. No. No, un Blobacar no viene bien. Pero es que madre mía. La van a seguir hasta el fin del mundo, loco. Que le van a caer todos, macho. Están en bot todos. Ahí va nuestra esperanza. Ahí va. Ya, me... No lo he entendido. Ya está, macho. Esto, en todo caso, intenta robarlo. Ya saca, macho. Vale, perfecto, macho. No. ¿Cómo maté a Wukum? No tengo ni J de idea. ¡Wukum! ¡Wukum! Que raro Vayne muerto. ¿A qué estás jugando? Siempre hay problemas. 1-7. Pfff... Madre mía. Voy con la chica. ¿Alcuna idea brillante? Ahí lo hará. Voy. ¿Alcuna idea brillante? Ahí lo hará. Limp está aquí. Oh! Olé. Olé. Meoya. Olé. 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 Voilà. Olé. 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 ¡Yup! ¡No me lapas! ¡¿Que es la verdad?! ¡¿Que es la verdad?! ¡Farga ya! ¡Soy el Espíritu! ¡Lá…! ¡No busques palas donde no hay! ¡¿Uso? ¡¿Qué haces?! ¡¿Eatrante?! ¡¿Eatrante?! ¡¿Y por qué?! ¡¿Hazgadre?! ¡¿Ajá! ¡¿Qué? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Hazgadre?! ¡¿Uso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre hay problemas! ¡Más daño tienen ahora! ¡No me jodan! ¡Ahí, bro! ¡Más igual! Bueno, casi. No intento. Es el momento que se va con estas botas, en realidad. Esto lo ven? No me llenta ahora. Vamos a ver si esta allí está. ¡Ahí, bro! Vamos a ver si esta allí está. ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Una! ¡Bien! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, pero yo tengo que defender acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calma compañero! ¡Vamos! 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 ¡Sos de papel, Leil! Nunca rinco el desastre, despeón del turno. Equilibremos un marido. ¿Qué te parece que llego haciendo hace media hora? ¡Vamos! ¡Ay! Una arma de compañeros. Colpea como un carnero. ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Papi Me voy hijo, acá Madre mía, la que le cae al... Y la que le cae a Chogat, eh Joder Eso que uno lo pise, loco No lo pise Dios mío Ese Drago no tengo que ir a hacer, así que voy derecho para allá donde tengo esto Joder No voy a hacer el Drago No se usted, yo me voy a hacer el Drago No tengo que hacer Es el Tercer Aja, hay Bunko No se usted, yo me voy a hacer el Dr. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... Dios, parenme que estoy on fire. Por algo me gusta Graves. Yo tengo pero Herchay. Por algo me gusta atacabas a loco Así las cosas como son No voy por esto y mi blue No me jodan Ay dios, 11 y 4, menudo carrito que se hace A ver, tengo fromline como probator que es chogar y garen y brown Paint debería estar siendo solo y probamos, base Algo, si, algo así 4 dragones, 5 con el ancestral Ah, con poppy, ojo Está bien, que aguanta Quiero tratar de gastarte en mana menos posible Porque ya se me cae sin mana ¿Qué te haces, hijo? Uhhh Muerta ¡Madre mía, loco! Bueno, pega mucho más rápido que yo. Pega mucho más rápido que yo. Eso se siente. Pues voy a sacar esto, a ver si esto pega más. Pega mucho más rápido. No sé, pero yo me encargué de la blanca. ¿Que no la tiran? No la tiran pero yo. Ah, esta broma. ¡Hola, broma! Que defenda si esta ahí. Igual mini block. No, pensé que bajo el vidion. Bueno. Próximo me saca Frazenger. No hay otro. Saco filo. Y... Bueno, Jim se va. Muy bien. Dragon en un minuto. Prueba. Prueba. Por eso me mato básicamente James. Además que no le... ¿En serio? No hay unayuno. Chicos, ¿eslo? No puedo hacer tu散 sm ges cinco o cinco o dos impuestos. No. 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 ¡Mira! ¡Van! ¡Muere la delan! Que muere el chaval... Un 3x2... Un 4x2 en realidad porque ahí no murió... Un 4x2... Ahí va ahí... ¿Qué haces? No sé si esto lo freno... Dios mío, 3 dragones infernales macho y los pierden así... No, no, no tienen para ganar... 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 Básicamente no... Bueno, bien... Ahora habrán que tirar algo... No tenemos esto abajo... Bueno, un Ace... Bueno, ahí salgo yo... Bueno... Bien... Ah, si lo haces Ahora si tenemos Power Play Ahora si, ahora es otra cosa ¿Dónde es falta para algún item para esto? A 1300 o 1400 Yo haga solo, no Aquí no se te asco Aquí sale, ¿no? Joder, nos mande a todo base Bien, da ganar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Se va No Bueno, chocas. A la verdad ahora ya es una torre. Estamos en iguales condiciones. No pueden hacer mucho. No hay dragon, no hay nada. Bueno, ya tengo por esto. No, que por mantener más batallas. Y con esto, y el hierro, madre mía, matenme ahora. No, no, vi que era el ultimo y no me da. Ahora tiene que defender. Y proteger esto. Yo salgo así que. Compro esto, y en teoría lo ganamos. Bueno. Mantén la casa. Joder, lo que pega esa cosa. Asesinato a otro enemigo. Asesinato a otro enemigo. Lo que pega. Vayne murió muy rápido. Ahí está. Todo ya. Se lo comen un pie. Bueno, bien. Un minuto están sin. Solo, ¿no? Dale, chocas. Tienes que, yo no. No, no, no. No, no, no. No, no. Buenísimo, bro. Bueno. Que van muriendo. ¿Alguna idea brillante? Yo me voy a sacar un Fransenher, pero... Pierdo daño Ah, si se lo hace Ya me voy a comenzar esta partida, ¿verdad? Calma, compañero ¿A qué estás jugando? Siempre hay problemas Sin Jinx no hacen nada Ahí se hay que ir a andar Jinx, no hay que otro Bueno Vamos a jugar Si Yo no Si Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡El último básico mío! ¡Ay Dios! Bueno gente, victoria con Graves Si vos sos jodido conmigo, me teniendo en la perilla La gano Dios mío, le hicimos bien, creo yo Así que, bueno, Graves Mete al lindo, y bueno ¿Sabes que lo maté el leblanc ahí como? No sé, lo maté allá abajo Ya me parece que iba a venir Pero no podía tirar porque Estaba sola el leblanc No sólo teníamos más cosas Además, bueno, sacamos 4 dragones 3 veces infernales Nos hacíamos monstrual Y aguantaba en la front line Así que bueno Un poquito de graves gente que, bueno, el feeling gano con él Iba a 0-2 Bueno gente, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima, cha cha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!